Mi nombre es Carlos Parra de Valte, soy de la ciudad de Ibagué. Desde muy pequeño siempre he estado con acompañantes de los animales felinos, igual me acompañan donde yo voy. Una de las historias que cuento de mi gato es que tengo un gato negro que se llama Negus y relacionado a él fue que cuando estaba enfermo el gato se me acostó encima del pecho y empezó a rongonear, la razón de eso me curó el corazón, el latido del corazón. Y desde ahí he comenzado a tener mucho cariño a los animales felinos y por eso me relacionado con un gato de estos que se encuentra mucho aquí en el Tolima. Nos dimos cuenta que en verdad los animales son muy importantes en la fauna y son los que nosotros tenemos que protegerlos a ellos en cuanto a su hábito de vivencia en cual se encuentra ellos y es la causa pues que el Banco de la República no es la oportunidad de tener una idea relacionada con la naturaleza que está actualmente se encuentra en destrucción por el hombre y tenemos que nosotros seguir cuidándolos y a futuro para que los hijos de nosotros tengan un porvenir mejor. Gracias. 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 Gracias.